Se amanece el día de hoy por acá en Nueva York, aquí vamos a limpiar una casa por ahí, nos dijeron que la fuéramos a limpiar, entonces unos señores que son mayores de abajo, salir afuera, el frío le hace daño entonces, vamos a ir a ver qué hacemos y ver si podemos limpiar no cayó mucho pero, pero como es la primera llevada del año entonces la gente como que se alarma un poco pero no cayó mucho, pero así está la mona en la ventana de la casa, bye se quedó por acá, ya está limpiando los frente de las casas y 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